Buenas noches, Eduardo. Muy bien. Una vez que hemos dado el enfoque, la clase anterior semana, ahora vamos a empezar con una serie de cuatro o cinco semanas de lesionología. Y vamos a empezar con las contusiones simples. Vamos a hacer una clasificación en las contusiones simples, con lesiones que no hay pérdida de indemnidad de la piel, o sea, sin pérdida de indemnidad de la piel, y contusiones simples con pérdida de indemnidad de la piel. Pero antes, los que hemos llevado a medicina legal, conocemos a este gran autor que es Gisbert Kalawick, uno de los exponentes de la medicina legal española, que se los mostré en la anterior clase en la parte de introducción, nos define que son lesiones producidas por la acción del cuerpo duro. Puede ser un tronco de madera, un puño, piedras, la cacha de un revólver, etc. O de superficie roma, entonces puede ser un piso rugoso, una pared rugosa que tangencialmente va a causar una lesión, que actúan sobre el organismo por medio de una fuerza viva más o menos considerable contra la resistencia que va a producir el cuerpo. Y ustedes saben que eso se define como cinemática del trauma. Entonces, las contusiones o las lesiones, son sinónimo, se van a dividir en lesiones simples por un mecanismo de acción o complejas por dos o más mecanismos de acción. Dentro de las lesiones simples, bueno, vamos a tener unas lesiones vitales y las post-mortem. Las escoriaciones es una lesión vital, pero también hay una lesión post-mortem. Las equimosis, los hematomas, los derrames sanguíneos y los tipos de herida, contusas e incisas. Y tener las lesiones complejas que vamos a ver en tres semanas hasta la próxima. Ya ahí vamos a ver de dos o más mecanismos, mordeduras, aplazamiento, caídas y precipitación, proyectil por arma de fuego, heridas por armas blancas, quemaduras, lesiones por electrocunción y fulguración, TECs, hechos de tránsito y algo de lesiones por toxicología clínica forense. Todo eso es lo que vamos a ver en estas primeras semanas del primer módulo y parte de la primera clase, creo que del siguiente. Entonces, una vez que tenemos esa clasificación, definamos qué son las contusiones simples. Son las lesiones, son las contusiones producidas por un solo mecanismo de contusión, contusivo, un mecanismo de acción. Y siempre se mantiene la misma dirección. Entonces, las contusiones simples, habíamos dicho que vamos a tener una división, que son las sin pérdida de continuidad a la piel y con pérdida de continuidad a la piel. Sin pérdida de continuidad a la piel, tenemos el eritema contuso, las petequias, las equimosis, los hematomas y los derrames sanguíneos. Y las con pérdida de continuidad a la piel, tenemos desde escoriaciones hasta heridas incisas y heridas contusas. Eso es lo que hoy vamos a ver en esta clase. Bueno, es una clasificación parecida. Muy bien. Ahora, una de las primeras lesiones que vamos a ver justamente son las petequias. Y las petequias semiológicamente tienen la característica de ser puntiformes, se parecen a la cabeza de un alfiler, son redondeadas y son pequeñas hemorragias intraepidérmicas o subcutáneas. Saben que su apariencia es de este modo, con puntiformes, con una cabeza de alfiler. No todas las petequias tienen un origen por trauma. Sabemos que hay algunas que pueden producirse por trastornos vasculares, incluso de petequias ir a trastornos vasculares, por ejemplo, por pie diabético. Entonces, tenemos esas dos características fuera de trauma. El eritema contuso es una vasodilatación traumática. Dura de minutos a una media hora. Es una lesión vital. Sus características, cuando ya veamos en unos minutos la equimosis, da las características de una equimosis en las primeras 24 horas. Este eritema contuso, entonces, tenemos, por ejemplo, acá un jalón de orejas. Cuando algún varón no es muy cordial con las damas, les plasma la huella palmaria en su rostro, un enrojecimiento. Entonces, esas son vasodilataciones de tipo traumático. Sacar esta foto es bien difícil porque dura minutos. Entonces, este niñito que conocía sus derechos fue a una defensoría. En el momento, saliendo de su colegio, en ese momento cruzó al frente, denunció al maestro y maestro se fue despedido. Y bueno, se pudo sacar a los minutos esta foto. La lesión directriz, si se quiere, por excelencia, son las equimosis, porque en cualquier lesión por trauma va a tener la presencia de equimosis. Y la equimosis se debe a una extravasación de los vasos sanguíneos por debajo del epidermis. La equimosis tiene una característica que la distingue. Es una lesión vital. Sí, es una lesión vital por excelencia. Perdón, la equimosis solo se produce en vida. En el muerto no hay equimosis. Y si la equimosis es una lesión vital, va a haber fenómenos de desnaturalización de la hemoglobina, sobre todo con el pigmento M. La globina es una proteína que está en los hematíes. Entonces, esa alteración de la pigmentación del hem nos va a permitir establecer el diagnóstico de la antigüedad de la lesión o la data de la antigüedad de la lesión. Entonces, tenemos, esto está en su material, este libro de aspectos de la medicina legal en la práctica diaria. El color azul del cuarto al sexto día, por la hemociderina. El color verdusco del séptimo al dudécimo segundo día. Sí, por la hematina. Y de color amarillo, del décimo tercero al vigésimo primer día, por la hematina, la de arriba de la hemotidina. Este es un cuadro parecido que da la data. Entonces, habíamos dicho que la evolución de la equimosis tiene un color rojizo en el primer día. Segundo al tercer día, color negruzco por la hemoglobina. Del cuarto al sexto día, de color azul por la hemociderina. Y del décimo tercer al vigésimo primer día, color amarillo por la hematina. Nota esta clasificación, la que dimos anteriormente, el color verdusco del séptimo al dudécimo primer día. Entonces, aquí vemos otra tercera característica que lo vamos a verificar más adelante. Uno, que es una lesión vital. Dos, nos permite dar la data de la antigüedad de la lesión. Y tres, nos permite establecer el posible agente vulnerante. Entonces, esas tres características son de las equimosis. Aquí tenemos equimosis digitiformes, por la presión de la mano. ¿Ya? Aquí tenemos equimosis con aumento de volumen en párpado inferior. O bipalpebral. Esto se debe a golpes por puño. Se da sobre todo en violencia intrafamiliar. Sobre todo en este tipo de lesiones. No digo que sea patognomónico o nada. Sino sobre todo en estos casos, en lo que estamos mostrando. Este es un caso que nos permite repasar todos los conceptos. Bueno, esto es una equimosis contusa. Creo que a la gente vulnerante creo que era un palo. Pero estas tres fotos son el mismo caso. ¿Y por qué la mostramos? Porque vemos cambios de coloración diferentes. Tenemos alrededor de amarillo, perlusco, negruzco. Tenemos el color azulado, que es un color violáceo. Y si en la anamnesis, esta persona, que era una violencia intrafamiliar, no puede jugar, era por su padre, nos dice que ha sido agredido físicamente una vez. Y nosotros vemos estos cambios de coloración y sabemos que posiblemente haya sido una o dos o tres veces en las últimas tres semanas. Entonces ya estamos hablando de un abuso por lesión, por agresión. O sea, un abuso físico por múltiples agresiones físicas. Aquí tenemos igual las equimosis digitiformes. Estas dos son un tipo de equimosis que es por sugilación, lo que comúnmente le llamamos chupón. Esta es una equimosis por sugilación con mordedura. Esto lo vamos a profundizar cuando veamos delitos contra la libertad sexual. Entonces, ¿cuál es la importancia médico-legal de las equimosis? Primero, ¿qué es una lesión vital por excelencia? Generalmente dibuja el agente productor y determina la data de la lesión o la antigüedad de la lesión. Eso no nos olvidemos, es vital saberlo. Decimos que da la gente vulnerante. Esta es una lesión por el enchufe de un cable de plancha y no es un tatuaje. Esta es una lesión por látigo y por palo. Esto es por cadena. Aquí está la dirección del internet. Esto es una mordedura con núcleo equimótico. Aquí hay equimosis y son lesiones antiguas por electrocución, que también lo vamos a ver. Estas son, ahí está la dirección de la fuente de una página, de una tránsito también. Esto es una equimosis con aumento de volumen viparpebral y región frontal. Esto les muestro porque en los extremos de edad, o sea, niños y adultos mayores, hay la tendencia a magnificación de la lesión, pero, perdón, pero porque hay fragilidad capilar, entonces tiende a magnificarse este tipo de lesión. Entonces, aquí tenemos igual un equimosis que daría la impresión en color azul, aunque también vemos un color verdusco. Entonces, la afinidad racial también es importante y nos permite establecer también la data de lesión. Aquí tenemos una escoriación, que ahorita ya la vamos a ver. Está en la misma lesión. Tenemos una equimosis de color verdusco. Tenemos una data entre 15 y 21 días. La escoriación en mucosas se denomina erosiones. Entonces, la equimosis, en términos generales, va a desaparecer pasando las tres semanas, pero no causa una incapacidad temporal, excepto de tipo estético. Más que de tipo estético, es de tipo social. No va a dejar secuelas ni complicaciones. Las sugilaciones son un tipo de equimosis por succión o chupón, que puede darse en relaciones consensuadas o en delitos contra la libertad sexual. Normalmente se localiza en cuello, mamas, carintena, los muslos, brazos, abdomen y espalda. Entonces, estas son sugilaciones que se pueden encontrar en el cuello y en el tórax, en mamas y cuello, y se da, esto lo vamos a ver en delitos contra la libertad sexual. Aquí tenemos equimosis o sugilación, múltiples sugilaciones. Aquí tenemos una equimosis con aumento de volumen. No es un hematoma. Aquí tenemos una equimosis escleral y conjuntival. Esto es una hemorragia escleral con equimosis vipalpebral. Menos de 24 horas. Hay que hacer el diagnóstico diferencial, y esto cuando veamos por el cuarto módulo, tanatología, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la libidez cadavérica. La libidez cadavérica en realidad no es una lesión ni de tipo traumático. Es un fenómeno cadavérico que nos permite establecer el cronotanato diagnóstico, que lo vamos a ver, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial. Esa es la libidez cadavérica. Y cuando hay mayor acumulación de sangre, estamos hablando de los derrames sanguíneos. Entonces, los derrames sanguíneos y los hematomas. Cuando hay mayor acumulación de sangre, tenemos hematomas. Ese sí deja días de incapacidad y sabemos que tiene una resolución quirúrgica. Pero mayor acumulación de sangre, que puede llegar incluso al plano muscular o aponeurótico, hablábamos de bolsa sanguíneos, cuyo signo, al palpar, va a haber una crepitación. Ese sí es un hematoma. Entonces, las diferencias entre quimosis y hematoma es que cambian los cambios de coloración por efecto de la hemoglobina, por ser más superficial. El hematoma tiene mayor acumulo de sangre, cambia de un color azul a negruzco y a violeta. Y cuando ya pasa el tiempo, puede llegar a tener un color amarillo-verduzco, si antes no se ha producido ya un absceso. Entonces, esas son las diferencias entre quimosis y hematoma. Ahí vemos los cambios de coloración de la sequimosis, desde el rojo, negruzco, azul, verde y amarillo. Y los cambios evolucionan en un hematoma que va del rojizo, azul, violáceo, hasta el amarillo-verduzco. Esto es un hematoma con una herida contusa o cortante. Un hematoma con múltiples escoriaciones. Esto es por hechos de tránsito. Ahí tenemos hematomas a nivel de la mama del lado derecho para ustedes y una equimosis en los cuadrantes súper e ínfero interno de la mama izquierda. Ahí tenemos entonces hematomas causados por ruptura de sangre a nivel escleral y conjuntival. Hematomas causados por golpe en lo deportivo, en boxe, en algunos deportes de contacto. El hematoma para la medicina legal puede demostrar varias cosas. Porque el golpe fue fuerte, o sea que tuvo mayor fuerza para poder romper vasos más profundos que solo la parte epidérmica. Ahí tenemos las diferencias de hematoma y equimosis. Por ejemplo, el equimosis no necesita intervención quirúrgica, el hematoma sí. La equimosis es una hemorragia más superficial, el hematoma más interno, por ruptura de mayores, de vasos capilares y vasos un poco de mayor calibre. La equimosis puede ser traumática, puede ser medicamentosa. La hematoma siempre va a ser traumática. Entonces, tenemos esas diferencias. Esta es la evolución de una equimosis y un aumento de volumen y un hematoma que va hacia la región geniana hasta el cuello. Pero que se ha podido reabsolver la equimosis y también el hematoma sin que haya habido un procedimiento quirúrgico y demás. Muy bien, ahora vamos a hablar de las lesiones que ya producen la indemnidad de la piel. Y la primera es la escoriación, que lesiona la parte superficial de la capa germinativa de la piel. Este no es por golpes, por fricción tangencial o contacto con una superficie rugosa, que sería el agente contundente. Se debe por la acción de una superficie rugosa o por el filo o arista, por el caso de una aguja, de un crochet, de un palillo, punzón, etc. La escoriación sí puede ser vital, pero también puede ser post-mortem. La equimosis vital es una costra, será cerosa, ser hemática o hemática. Y la escoriación post-mortem se debe a un apergaminamiento de la piel por la deshidratación de la superficie de la epidermis o de la denudación de la dermis. Esta es una escoriación vital. Incluso se ve la retracción de los bordes en el proceso de cicatrización. Y esta es una escoriación post-mortem por el apergaminamiento que se da en la piel. Entonces ahí tenemos un apergaminamiento cutáneo, que son las escoriaciones post-mortem. La escoriación tiene múltiples formas, lineales, en placas, en lunares, puntiformes, y de otras formas, normalmente lo puede describir como asimétricas. Entonces, esta es una escoriación a nivel epidérmico por un hecho de tránsito. Aquí hay múltiples escoriaciones y heridas contusocortantes en mi cara del lado derecho, hecho de tránsito. Una escoriación a nivel de la región lumbar lateral del lado izquierdo. Múltiples escoriaciones, no son quemaduras, múltiples escoriaciones por hecho de tránsito. Múltiples escoriaciones paralelas o en riel por hechos de tránsito. O escoriaciones paralelas en víctimas por un supuesto delito contra la libertad sexual. Esta es una escoriación post-mortem, acompañada por fenómenos de libidez cabérica. Esta es un intento de estrangulación, lo que llamamos cogoteo. El intento son escoriaciones discontinuas, a nivel lineal, por debajo del huesillo. O sea, todas las características de un estrangulamiento con múltiples lazos. Eso ya lo vamos a ver en la asfixiología. La escoriación puede tener una costra cerosa, ceroemática o hemática. Cuando esta lesión se produce en mucosas, oral, vaginal, rectal, se lo denominará erosión. Los arañazos se los denominan estimas unguiales y son escoriaciones producidas por las uñas. O sea, ahí tenemos múltiples estimas unguiales o escoriaciones por arañazo. Hay que diferenciar las escoriaciones con heridas incisas superficiales. Que si hay tendencia al queloide y algunos aspectos pueden ser más indeleble y ser una visión gravísima. Ahí tenemos, por ejemplo, una escoriación, una equimosis con un objeto contuso, contundente, porque vemos una escoriación lineal al medio de la equimosis donde se ha producido esta lesión o este trama de partes blandas en tercio medio del muslo derecho. Ahí podemos ver equimosis y erosiones, porque la escoriación de mucosas son erosiones. Hay equimosis con aumento de volumen, múltiples erosiones, ruptura del frenillo. Ahora, cuando se acumula en mayor cantidad la sangre, entonces vamos a hablar ya de heridas que son soluciones de continuidad más profundas. Y hay una gran clasificación que se da de las heridas en incisas, que son originadas por un agente cortante, y las contusas, que son originadas por un agente contundente. Contundente puede ser palo, puede ser piedra, puede ser cualquier arma improvisada. Las incisas normalmente es por arma blanca. ¿Cuáles son las características de las heridas en incisas? Primero que los bordes son simétricos, son limpios, regulares, no existen puentes de tejido entre sus bordes. Tendría que tener un proceso de cicatrización por la sutura. Se puede dar afrontando los bordes. Puede haber las de devuelo, que es opción de los vasos cervicales. Las de vacilación, que son pequeñas heridas múltiples a nivel de la muñeca o a nivel del codo. Y son compatibles normalmente con el intento de suicidio. Tenemos las de defensa, que se da principalmente en las palmas de la mano. También son compatibles en un caso de supuesto homicidio. Hay el descuartizamiento post-morte y hay el overkill, que ya son lesiones que son necesarias para causar que ya sean mortales. Entonces, la clasificación de las heridas en caso de que sean incisas, por ejemplo, tenemos la herida punzante o corto punzante, cuando es por un estilete, perdón, por un punzón, por un crochet, por una aguja. Esta tiene esta forma puntiforme, puede ser profunda. Tenemos las heridas incisas, con esta alma blanca. Entonces, va a producir una herida incisa. Ya, que es esta. Bueno, tenemos las heridas contusas, por el martillo, por ejemplo, donde no hay puentes de tejido y los bolsos están contundidos. Y la herida erosiva, que puede verse a la base tangencial, por ejemplo, con esa raspadora de queso a nivel de la piel, es parecida a una escolección. Esta es una herida incisa. Una herida incisa, que sabemos que va de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro. ¿Por dónde me doy cuenta? Por la cola del ratón, que me da la dirección de esta herida incisa. Ahí tenemos una herida incisa, contuso cortante, en región geniana, en mi cara derecha. Esta sí es una posible lesión gravísima, porque va a quedar cicatriz, marca en del hebre. No sé si deforme el rostro, pero va a quedar, y va a ser permanente. Múltiples heridas incisas, que se pueden traducir, no por autolesionismo, sino por un síndrome de Kutin, que es, que si bien hay lesiones como tal, al que sabe que este síndrome de Kutin, va a ser múltiples heridas, lesiones, pero cuyo contenido es psicógeno, más que orgánico. Ya, entonces, las mismas heridas incisos cortantes. Punso cortantes. Esta es una herida punso cortante, pero ¿por qué va a cicatrizar por su intención? Si ustedes se fijan, ya tenemos retracción de bordes, iniciando un proceso de cicatrización, que también va a tener que ser por gran nación. Tenemos múltiples heridas pulso cortantes, en realidad es un trauma abdominal abierto por arma blanca. Este nos preocupa, es más, que incluso hay que entrar de emergencia a hacer una laparatoria exploratoria, porque no sabemos qué órganos son los que han sido tomados. Ya, inicialmente, a veces pensamos que es muy leve porque vemos un punto, y cuando penetramos el estilete, hay que preocuparse porque es profundo este tipo de heridas. Estas son heridas punso cortantes con exposición de epiplon. Y aquí ya tenemos las características de las heridas contusas, que se caracterizan por bordes irregulares, por bordes contundidos. Hay puentes de tejido entre los bordes. Entonces, esas son las características. Esto es una herida contuso cortante, que sí, tenemos bordes contundidos y asimétricos. Esto se ha caído en el mentón. Tenemos puentes de tejido. Entonces, tiene las características de una herida contuso cortante. Aquí tenemos heridas contuso cortantes, que ha venido hasta el tabique nasal, ha vuelto a salir, ha incidido superficialmente, entró al tabique, y por la cola del ratón me da la dirección, que es de la parte media a la parte... Ya. Y lo mismo acá. Esto es un hecho de tránsito. Perdón. Esto es una herida por arma blanca a nivel facial. Estos son hechos de tránsito por el parabrisis. Por una herida contuso cortante, a nivel de vértice de pirámide nasal. Esta es una herida contusa cortante, que no sé si llega a transposición de masa ensofánica, pero esto a nivel enmoído, esfernoidad. Y aquí tenemos, bueno, heridas incontuso cortante a nivel de la conmisura de los labios. Aquí tenemos las heridas por abulsión. Ya. Entonces arrancamiento o abulsión, también son estas, con sucesivamente tendones. Esta es una herida contuso cortante por explosión, por desaparición del globo ocular. Y aquí tenemos las heridas contuso cortantes, son puentes de tejido, bordes contundidos, y desaparece el globo ocular. Explosión por dinamite. Estas son heridas incisas tipo SCARP. Tipo SCARP que se puede visualizar la calota craneal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las heridas incisas y contuso cortante? Las incisas, los bordes son limpios, regulares, no existen puentes de tejido entre sus bordes, y se debe a un agente cortante. Las heridas contuso cortantes son bordes irregulares y contundidos. Y pueden existir puentes de tejido entre sus bordes y originalmente se va a producir por un objeto contundente. Entonces, son las diferencias entre los dos tipos de heridas. La cicatrización, sabemos que algunos riblos salen de dos tiempos, otros de tres, pero en realidad son cuatro tiempos. Hay uno de cuatro, claro, cuatro tiempos. Las heridas de primera intención son cuando se sutura, se aborda la fronte de heridas con puntos de sutura y cicatrizan por primera intención al tiempo que se ha establecido y deja mínima cicatriz. Esas son las heridas. Esta es la herida, podemos aproximar los bordes suturando, se quitan los puntos y queda una cicatriz fina. Esa es por primera intención. Esta es por primera intención. Ahora puede haber por primera intención. Ahora en la segunda intención, donde las heridas no se pueden aproximar, falta tela si era el término, pueden ser heridas con supuración y drenaje, pueden presentarse en el hueco y llenado tejido de fibroblasto, de granulación. Hay posibilidad de infección, hay un proceso lento y hay pérdida de los tejidos. Entonces, esperamos que se vaya granulando y después se puedan aproximar los bordes. No, no se pueden aproximar porque falta tela. También se puede dar esto por infección de la herida. Entonces, el epitelio, el tejido de granulación, no va a haber posibilidad de sutura y va a quedar secuela. sí vamos a tener la evaluación de más o menos 15 días, sí va a dejar secuelas, sí va a tener un pronóstico y sí va a estar entre el 270 o 279. Pueden ser lesiones leves, llegar a poderse especificar a graves. ¿Ya? Esas son heridas por cicatrización por primera intención. y hay las de tercera intención que también se llaman de las de primera edición diferidas porque son heridas donde se ha producido de esencia de sutura y se ha vuelto a abrir y empieza a granular el tejido y se rase por si bien no están bien suturadas son más graves, se contaminan, puede haber tejido se enfrenta por lo mejor dicho cicatriz más profundo se enfrenta a tejidos de granulación. En realidad tiene la primera y la segunda intención porque se ha suturado hay licencia de sutura se vuelve a abrir la herida empieza a granular. Entonces por eso es tercera intención aquí tenemos una herida por tercera intención por deicencia de sutura esto igual se empieza a granular es tercera intención igual acá nivel del dorso no, esto es a nivel epigastro aquí el nivel del dorso ya entonces son heridas con secuelas que quedan por porque y bueno entonces hay tejido de granulación pero cuando falta tejido eso son las de cuarta intención cuando se tiene que usar tejidos o sea injerto de tejido cuando no haya piel y necesitamos injertar piel que es el mismo organismo a veces es el mismo donador no entonces tenemos la manera de completar la lesión de una fractura expuesta con pérdida de sustancia pero aquí lo que interesa es que se puede aproximar los bordes para tratar de recorrer lo mejor posible se ve ahí entonces las heridas contusas que se caracterizan por tener bordes contundidos deshilachados equimóticos que puede haber una infección dejan cicatrices visibles dejan cicatrices permanentes y obviamente hay una incapacidad temporal como tal es el equivalente de una herida contusa en los huesos se llama fractura y en las vísceras se llama la acelación entonces hablando de las fracturas puede haber por mecanismo directo el golpe y fracturar o por mecanismo indirecto el golpe y por por el vivienda de la lesión producir la fractura al otro lado por ejemplo si el golpe de sangre occipital podemos encontrar este tipo de fractura a nivel frontal entonces por mecanismo indirecto tenemos fracturas por fatiga ¿no? o estrés por patología entonces tenemos las fracturas de de oficiarias ¿no? tenemos en el BS o en el C la diafisiaria de la clavícula derecha es en el B la diafisiaria de la clavícula derecha es igual entonces pueden ver las fracturas por fisura por compresión a nivel ventural en tallo verde y la fractura y la fractura completa igual en las rotografías pueden ver el número de fragmentos pero uno multifragmentaria bifragmentaria y bueno ahí están los trazos de fracturas desplazadas pueden haber fracturas con comunicación en el exterior que son las peor pronóstico ¿no? porque hay las fracturas abiertas y cerradas las cerradas no hay problema las abiertas pueden necesitar tutores pueden necesitar nuevo tejido de granulación para que se pueda dar perdón las heridas expuestas se van a complicar justamente decía por falta de tejido el hueso es visible hay tendencias a las infecciones hay tendencias a a que tarde la consolidación porque normalmente la fractura expuesta es de tipo quirúrgico también si hay mucha piel mucha tela que contar se puede usar tutores externos las fracturas cerradas no tienen comunicación con el exterior ahí tenemos de diáfisis de fíbula fragmentada esta es una fractura de antebrazo tercio medio a nivel de las caderas y las fracturas abiertas con comunicación al exterior a nivel malar o maliolar perdón dicho en dorso con la amputación traumática ahí se puede ver igual por falta de sustancia es una amputación traumática por un hecho de trabajo a nivel demoradora esa es su radiografía y ahí son los tipos de fractura impactada desasada cabalgada etcétera muy bien se puede dar con las cerradas con aparatos de yeso placas de tipo quirúrgico una osteosíntesis se puede utilizar con placas y tutores externos hay amputaciones parciales parecía que iba a tener una amputación se utilizó tutores externos con varias cirugías y se pudo reconstruir y no se perdió esto es cortesía de los médicos traumatólogos que estaba trabajando en parilla esa es una amputación traumática por amuladora es su radiografía tenemos también fracturas expuestas a nivel de codo a nivel de olecranor lesión en la articulación también codo se puede tener fructaciones traumáticas parciales a nivel del dedo gordo se ha tratado de reconstruirlo de suturar y ver que no se lo pierda tenemos una oposición traumática distal igual ahora habíamos dicho que en órganos macizos se llaman laceraciones o sea en vaso en hígado en riñones las heridas contusas equivalen a laceración hay algunos otros libros de medicina legal que van a revisar que las lesiones en región facial las llama laceración por lo que puede investigar lo más correcto es en órganos macizos en tromodominales las heridas contusas son laceraciones y en huesos son fracturas ya entonces no sé si hay preguntas pueden habilitar sus micrófonos chat o no sé no sé no sé